Muy buenos días. Hoy quiero agradecer la presencia del doctor Fernando Ruiz, ministro de la Salud, para anunciar a los colombianos, pero en particularmente a los miembros de la fuerza pública, a estos soldados de aire, mar y tierra y todos los policías de Colombia, que hoy el turno del plan de vacunación que ha esbozado el presidente Iván Duque, tiene como prioridad e inicia en esta fase 3 con todos los miembros de la fuerza pública. Ese es un turno especial porque hoy se reconoce el trabajo que estos miles de hombres y mujeres de la fuerza pública han hecho y han acompañado el plan de vacunación hasta el momento, por aire, mar y tierra, acompañando a todos los colombianos que se han vacunado y hoy inicia ese plan de vacunación para todos ellos. Estos soldados y policías que se han expuesto su vida, inclusive ante el virus, han permitido que otros colombianos, sus compatriotas, en lugares más apartados del país, reciban la vacunación. Por eso a todos ellos inicia hoy esa vacunación con el fin de garantizar su protección, de acuerdo a como ha sido priorizado por el gobierno nacional. A las familias de todos los soldados y los policías les decimos que sus padres, sus hijos y sus esposos estarán inmunizados muy pronto contra el COVID-19 para seguir cumpliendo su misión y llegar a la casa más tranquilos. Esta es una priorización para la vacunación a nuestra fuerza pública que reconoce el largo trabajo de nuestros valientes policías y soldados quienes han estado velando por la seguridad y la convivencia ciudadana en este periodo de tiempo y que ahora con esta vacuna refuerza la posibilidad de que sigan al frente de sus tareas protegiendo a los colombianos y también ellos protegidos frente a este virus que tanto ha afectado a Colombia. La meta de la fuerza pública es vacunar a 377 mil de sus hombres y mujeres que pertenecen a todas las fuerzas, 120 mil en la Policía Nacional, 207 mil en las fuerzas militares, entre las que se incluyen 167 mil para el Ejército Nacional, 27 mil para la Armada y 12 mil para la Fuerza Aérea. Todos los miembros activos de la fuerza, todos los miembros de la reserva que han sido priorizados, lo mismo que las escuelas de formación serán parte de este proceso de vacunación y que es un reconocimiento a todos los soldados y policías de Colombia. A todos ellos nuestra gratitud y a todos ellos en disposición completa. Los miembros de las sanidades, tanto de militar como de policía, estarán activos en este proceso de vacunación. A ellos también, a todos los personal médico, enfermeras y asistencial que ha estado en este periodo de tiempo atendiendo y apoyando a nuestra fuerza pública, serán también los agentes prioritarios de trabajo para lograr la vacunación de todos los soldados y policías de Colombia. Gratitud inmensa al Ministerio de Salud y por supuesto, ministro, ¿cuenta usted con los soldados y policías de Colombia para continuar esta vacunación que tanto requiere Colombia, que garantice la salud y permita también la reactivación? Ministro, muchas gracias. Un saludo muy especial a los miembros de la Fuerza Militaria y a la Policía que nos acompañan. Un saludo a los soldados y policías de Colombia que en todas las regiones del país han estado con nosotros y quiero mandarles un saludo muy especial, ministro, a usted, un agradecimiento muy especial a usted, a los miembros de las Fuerzas Militares desde el sector salud. Un saludo y un reconocimiento. Reconocimiento por todo el esfuerzo y el apoyo que hemos tenido en el Ministerio de Salud para poder hacer toda la atención de la pandemia. Todo el esfuerzo que han hecho por ayudarnos a entregar ventiladores, a entregar equipos, elementos de protección personal. Y hoy, en el momento clave que nos encontramos en el país, que es el Plan Nacional de Vacunación, ese apoyo que nos han dado para poder hacer que se hagan las entregas de las vacunas en todo el territorio nacional, la entrega a más de 1.100 municipios del país. Y, ministro, un reconocimiento muy especial porque no se ha parado el Plan Nacional de Vacunación a pesar de todos los temas que se han enfrentado al país, gracias al apoyo de las Fuerzas Militares y de la Policía. Todos los colombianos encabezados por nuestro Ministerio de Salud les queremos agradecer todo ese trabajo que nos han hecho y que nos han apoyado a largo de estos días. Por eso, nos llena de una inmensa satisfacción poder anunciar hoy que vamos a entregar, a partir de hoy, los próximos dos días, un total de 250.364 dosis de vacuna, de las cuales 165.914 estarán dirigidas a las Fuerzas Militares y 84.450 a la Policía. Esas se sumarán a las 41.590 que entregamos a las Fuerzas Militares la semana pasada, a las 35.740 que entregamos a la Policía también la semana pasada y a los pilotajes que ya hemos realizado, a la vacunación que ya es un hecho completa para Fuerzas Militares y Policía en el Cinturón Amazónico y en la Isla de Providencia. Estas vacunas que estamos entregando hoy, que repito, son 250.364, corresponden a la primera dosis que completa la totalidad de la Fuerza Pública vacunada en Colombia con personal activo, personal de reserva y personal administrativo de las escuelas de formación. Nos llena de satisfacción poder decirles que vamos a tener esa primera dosis y que a lo largo del mes de junio, cuando corresponda, según la vacuna entregada, estaremos disponiendo otras cantidades similar para completar la vacunación y el cierre completo de esquemas de vacunación en nuestra Fuerza Pública. Muchas gracias y un saludo muy especial desde el Ministerio de Salud y muchas gracias también al apoyo que nos ha dado el Presidente de la República para nuestro Plan Nacional de Vacunación.